La policía frustró el robo de una minivan en San Luis. Dos delincuentes quedaron heridos tras una persecución que culminó en su detención con el apoyo del serenazgo. Fueron reducidos a balazos por agentes de la Policía Nacional, justo cuando intentaban robar el vehículo de un vecino de San Luis. Estos videos muestran a ambos delincuentes heridos, negando ser ladrones y llorando. Según contó el agraviado en el Girón Almudena de la urbanización Villa Jardín, dos sujetos aparecieron amenazándolo con armas para quitarle el vehículo que él manejaba, pero fue gracias a sus vecinos que la policía intervino. El señor venía a trabajar y al momento que ha estado estacionando su vehículo para poder retirarse a su previo, a su domicilio, ha sido interceptado por los sujetos y en algún momento han intentado llevarse su minivan y bueno, las supertenencias que le han tenido. Pero claro, entonces ahí los sujetos, los delincuentes han sido descubiertos por los vecinos donde comenzaron a gritar, a llamar. Los sujetos huyeron a bordo de este auto de placa Z2Q544 por varias calles, pero los policías dispararon y los sujetos fueron heridos en las piernas. Los dos han sido heridos, según las pericias, según lo que he escuchado, fueron como alrededor de tres o cuatro disparos. Según narraron los serenos de San Luis, quienes también apoyaron en la captura, uno de los delincuentes, pese a estar herido, corrió varias cuadras, pero fue alcanzado. Nosotros estamos tratando de buscar a ver si se encuentra la alarma de fuego. A interiores del vehículo han encontrado desarmadores, herramientas para poder desmantelar un carro, para poder meterse en una casa a robar y todo eso. Uno de los detenidos fue identificado como Joffroy Guerra Pisco, quien se encuentra internado en el hospital, y el cómplice, Irvi Rodríguez González, fue dado de alta y llevado a la comisaría de San Luis. Ambos tienen 28 años. En tanto, la víctima pudo recuperar su minivan y demás pertenencias.